En entrevista con el encargado del grupo de danza, Calpulli, el señorío de las águilas Tascuizcatiopan, da a conocer el origen de la danza, en qué consiste el vestuario y los horarios de ensayo. Llevamos a cabo varias danzas que estamos practicando apenas, todo se hace con el cabo de la celebración del 23 de febrero para nuestro señor Cuauhtémoc y Estrella Newman. Este grupo lleva dos años, el primer año fue dirigido por el maestro Agustín Chaboya Muñoz y en el siguiente año me tocó dirigirlo a mí y su servidor Agustín Chaboya Junior, soy su hijo. Y pues lleva dos años ya, vamos por el tercer año. Nos juntamos los miércoles, jueves y viernes de 5 a 6 de la tarde. Si alguien quiere integrarse solamente tiene que venir, tiene que asistir a los ensayos, tiene que traer ropa cómoda, tenis, pants, unas cintas que son de preferencia cinta roja y cinta blanca, o las dos rojas, que es pues para el estómago y para la chacra de la cabeza. Las cintas rojas el significado es de que sirven para la protección de las malas vibras. Cuando uno danza se genera mucha energía y esa energía es emanada de todas formas que a uno se le mete por el estómago o por la cabeza, entonces estas cintas sirven para ello. El vestuario cada quien lo va adquiriendo es de acuerdo a su día de nacimiento, a su fecha de nacimiento, en el día que le haya caído, por decir, yo soy dos toxtli, entonces soy conejo y mi vestimenta es referente a un conejo. De hecho la vestimenta varía mucho, cada quien tiene su propio gusto, hay unos que eligen de nuestro señor Cuauhtémoc, otros que eligen de los dioses, Uxilopostli, Tezcatlipoca, Xipetotec, distintivos de manta, de luces, taparrabos de manta, vestido completo de manta, en sí son varios vestimentas. Se conocen más como rituales, ceremonias, y las ceremonias se llevan a cabo los días festivos, que pues le menciono uno que es el 23 de febrero, que se le celebra a nuestro señor Cuauhtémoc, todos los años se hace una fiesta grande de dos días, que es 21, 22 y 23, se llega el 21, se hace alabanza y velación el 22, y el 23 es la danza más fuerte, que es todo el día. Las danzas regularmente duran de 20 a 30 minutos, dependiendo los pasos, bueno no le llamamos pasos, le llamamos plantas y flores. Existen una variedad inmensa de danzas, todas referentes a la naturaleza, a los dioses, a las montañas, al espacio, a los planetas, es una cosmovisión, y de esa cosmovisión se sacaron las danzas y los rituales. Para aquellas personas que gusten pertenecer a este grupo de danza, se les invita a que asistan a la plazuela de la Veracruz, en donde llevan a cabo sus ensayos. Gracias.